Y cuando piso Siete aquí Sí, como por dentro Ay, Jesús Siempre que un pie está dañado El que sufre es este Yo creo que este pie está más jodido que el otro ¿Te duele más? Sí, mucho Ay, perdón, pero me duele mucho No amor, tienes que quejarte Sí, no es por culpa que esta parte Pero hasta que arvientes Quejate lo que necesites Para que descargues también Y cuando yo jugaba fútbol Sí me lastimaba sus tobillos Sí, es verdad Y en Colombia Un señor que me hacía eso también Iba yo con ese pie hinchado Siéntese ahí Me empezaba a subar, a subar Y de momento otro Carackeaba y quedaba acomodado No, no No, no tenía ni idea ¿Puedo ir a ver? ¿Te da impresión? Sí. ¿Te da impresión? ¿Te da impresión? ¿Te da impresión? Suéltalo, suéltalo Suéltalo tranquila Que vas a estar bien Relájalo, suéltalo Piensa en algo lindo Piensa en tus hijos O piensa en mí Tenlo ahí amorcito que se crea Es adentro que siento que se... Ahí está Ahí quedó Ahí, claro Qué miedo Que no lo quieras ver Es que sentía que estaba ahí cerquita Pero necesitaba algo Y ahí sí sentió ¿Sí sentiste? Sí, claro Ah, bueno Qué impresionante El que sabe, sabe Definitivamente Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Amor Sí, tienes que hacerlo amorcito Para que te relajes Ahí está el pie Listo 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 Listo